Y ya hay temo otro corrido Aurelio López Solo un puñado de tierra como a Dios te has de llevar Y yo juro que tu muerte impune no ha de quedar Son palabras de tu hermano Jerónimo Villarreal Gritaba desesperado, no lo podían consolar Maldiciendo a los cobardes que lo fueron a emboscar Eran matones a sueldo, su proceder culiacán Tres días después de su muerte a un fango fue Villarreal En aquel antro de vicios sus rivales fue a encontrar Con su metralla de plomo los comenzó a cribillar De la noche a la mañana se convirtió en criminal Después de no dejar vivos lo aprendió la federal A la penal de Tepic lo fueron a trasladar No les duró mucho el gusto, sepan lo que sucedió Como aliado del demonio de la penal se fugó Un traficante famoso cuentan que lo rescató Precio le han puesto a su nombre millones les va a costar Es hora pero muy hombre si lo quieren comprobar En las regiones de Ruiz es donde lo han de encontrar La tierra es la madriguera para cualquier criminal Es la patria de las fieras y nido para empollar No se olviden de su nombre Jerónimo Villarreal Gracias por ver el video